Bueno, primero, buen mediodía. Sí, la verdad que lo que puedo llegar a decir es un poco para cerrar el tema, ya para mí es un tema cerrado. Como vos bien dijiste, se habló mucho, se opinó mucho, por momentos creo yo demasiado. Creo que ha opinado mucha gente sin tener por ahí el verdadero conocimiento de todo lo que ha pasado en estos 60 días. Creo que de las pocas personas que sabía todo lo que iba transcurriendo era yo, que creo que incluso ni sé al 100% todo lo que ha pasado, pero sí creo que soy una de las pocas personas que sabe mayormente lo que fue transcurriendo. Por eso era yo el que tenía que tomar una decisión. Yo sentí un alivio muy grande una vez tomada la decisión, fue una decisión que no tomé de un día para otro. La consulté con mucha gente, la verdad que no es una decisión que la tomé yo solo. La charlé con muchos compañeros, muchos excompañeros, para que me transmitan por ahí de su experiencia lo que opinaba. Lo charlé con el cuerpo técnico, lo charlé con el propio Leo. Y en base a eso y a las convicciones que tengo, tomé una decisión. Tengo la tranquilidad de, como lo he dicho a lo largo de todo este tiempo, haber sido fiel a mi palabra. En todo momento prioricé lo deportivo por sobre cualquier otra cuestión. Y sobre todas las cosas, tomé una decisión convencido. Creo que más allá de lo que se puede opinar, se puede deducir, o lo que puede hablar la gente, sinceramente apoyo la cabeza tranquilo en la almohada porque la tomé convencido. El tiempo dirá si fue una decisión correcta o no, pero el tomar la decisión, como dije recién, convencido y siendo fiel a mis valores, la verdad que me da mucha tranquilidad. Franco, ya da vuelta esta página y más allá, respeto que vos siempre estuviste en institución y todo. Vos ya con la cabeza plenamente en unión, siempre vos lo dijiste. ¿Qué pudieron estar viendo de Sarmiento? De Sarmiento Resistencia, un rival del Feralá que llega con un ritmo de ambitoso y demás. Sí, bueno, un rival duro que viene trabajando ya hace muchos años juntos, hemos visto material, se lo ve un equipo que han tenido un proyecto. Con lo más cercano que lo comparo yo es con Unión de Subchales, que me ha tocado por ahí vivirlo. Son equipos de la misma categoría, que hace ya entre dos y tres años que vienen trabajando con el mismo entrenador, con la misma idea de juego. Han eliminado a un equipo grande con sus armas, sin salir de por ahí de lo que se respecta al juego, de la mala intención, sino planteando un gran partido. Por eso creo que tenemos que estar muy atentos, estar muy concentrados, tomarlo con mucha seriedad y pensar que lo podemos sacar a la canta. Franco, buen mediodía. Quedó pendiente una pregunta, como ya terminó el tema. Cuando hablás de la decisión, ¿qué pusiste en la balanza para tomar la decisión? Tomás allá que hablaste y consultaste lo que contaste, pero me queda picando la pregunta decir ¿por qué tomaste la decisión que tomaste? ¿Qué pusiste en la balanza? Lo deportivo, lo deportivo. Fue pura y inclusivamente deportivo, como lo manifesté durante los 60 días que pasó todo esto. Siempre se tuvo la prioridad, lo deportivo sobre todas las cosas. Creo que deportivamente acá en la institución tenemos un proyecto importante en el cual creo que puedo seguir creciendo porque tengo mucho por aprender todavía. Entonces, más que nada, estoy por eso. A mí me quebra más también el tema. A futuro, está el tema de tu contrato. Sabés que también se ha hablado mucho de su situación. ¿Con tu gente ya se han sentado a hablar? ¿Lo piensan hacer en estos días? ¿Por ahí esperar a que se calme un poco toda esta novela que acaba de terminar también para vos y para tu cabeza? Sí, también creo que es un tema que se habla, se especula y se opina de más. Sin por ahí también tener el conocimiento 100% de las cosas. Mi opinión personal es que esto se hubiese solucionado hace un mes, dos meses o cuando terminó el partido con el Independiente. Nos sentábamos, retabamos el contrato. Si se daba a la venta, el contrato quedaba sin efecto y si no, nos hubiésemos ahorrado toda esta situación y este murmullo que por ahí hay en el ambiente dando vueltas sobre el tema. Voy a opinar el tema al igual que lo opiné en mi decisión. Esto no es una cuestión económica, es una cuestión pura y exclusivamente deportiva. Por dos cosas. En primer lugar, en lo económico, si fuese por ahí el tema, me hubiese ido a jugar a Qatar, Arabia Saudita o a Ucrania y en el contrato hubiese ganado mucha más plata y que en teoría me pudiera quedar, se me quedaría con el contrato en la mano. Por eso eso es una mentira y quiero aclararlo y desmentirlo porque es una realidad. Y en segundo lugar, que voy a previsar lo deportivo. Bueno, estamos abiertos y con la mejor predisposición para hablar con el club. El tema es que no me llamó nadie, ni hoy, ni ayer, ni en los 60 días que pasaron. Pero como te dije, estamos predispuestos siempre y cuando la prioridad sea lo deportivo. Acá me parece que la predisposición tiene que estar de ambas partes. Creo que en este mercado de pases hubo ofertas que incluso algunos de ustedes las han nombrado en sus medios que a mí me convenían deportivamente y el club no estuvo por ahí predispuesto a negociarlas. Entonces creo que esto hay que acordar. Es un acuerdo de partes en que las dos partes tienen que tener las mismas expectativas y después está en base en mi futuro, digamos, que sobre todas las cosas es deportivo. Se puede, a ver, opinaros acá, conclusiones de lo que decís, de lo que dijiste las otras dos veces anteriores después de los partidos por Liga. ¿Se puede estar de acuerdo o no? ¿Te molesta también o no que, por ejemplo, siempre haya sido gol que hayas hablado? Me enfoco en vos, no en tu representante. Me parece que vos estás siendo más claro ahora que antes tu representante. Pero que, por ejemplo, que el gobierno haya hablado el presidente de todo este tema, para vos es indistinto, ¿no? Y no es algo que me compete. Sinceramente, cuando las veces que me ha tocado hablar, yo defiendo lo mío, lo hago con mucho respeto, siempre. No es que sea reiterativo, pero he marcado siempre la misma idea y bajo siempre la misma línea de cuáles son mis prioridades, de que siempre le he sido un buen respetuoso al club, a la institución, a la gente y a mis compañeros, por sobre todas las cosas. Desde la primera fecha, cuando jugamos, antes del torneo, sino con Mewes, por Copa Santa Fe, yo dije que era jugador del club y que siempre que me toque defender la camiseta le iba a hacer de la mejor manera. Creo que lo hice, bien o mal, en esta fecha lo hice con mucha seriedad y con la cabeza puesta en unión. Después, lo que pase de acá a futuro, te vuelvo a repetir, estamos abiertos, el tema es que nadie se ha comunicado, así que vamos a la espera. Franco, la decisión es quedarte acá en el club, ¿considerás que si la cosa se hubiese manejado de otra manera, hoy no hubiese estado sentado ahí? Puede ser, creo que, bien o mal, creo que hubo errores de las dos partes, no solo de la parte direccional, sino de la parte representativa, más se lo he manifestado yo a mi gente. No sé cuáles fueron los errores porque es algo que, la verdad, no me involucra a mí, yo siempre he dicho que me defiendo dentro del campo de juego. Creo que se podrían haber hecho más claras las cosas, creo que mucho de lo que se habló fue por me dijeron o diferentes trascendidos, nada oficial, pero bueno, es una decisión ya tomada. Tengo, como dije antes, mucha tranquilidad de haber tomado la decisión, creo que fue la correcta, me apoyé mucha gente, mucha experiencia, que estoy seguro que me ayudaba y querían lo mejor para mí, así que la verdad que estoy muy tranquilo. Franco, recién lo ponabas que algunos destinos deportivos, siempre valorando que los deportivos por sobre el económico, te hubiesen interesado. Quizás, si fue cierto o no, te hubiese gustado que te consulten desde el club cuando esos destinos deportivos averiguaban por vos. No, es que no hacía falta, creo yo, consultarlos porque, como dije en alguna oportunidad, muchas de las ofertas que llegaban a la institución ya habían pasado por mi representante y yo había dado el ok o la aprobación. Pero bueno, para mí ya es una vuelta de página, ya es un tema cerrado, estoy enfocado, sigo enfocado en la institución, en mis compañeros, y bueno, el domingo tenemos un partido importante para nosotros para seguir ratificando este momento. Franco, lo padeciste, todo este proceso, lo terminaste sufriendo por ahí, más allá de que vos estabas venido en la pretemporada, los amistosos y el arranque del torneo, pero en algún momento sentís que lo sufriste, que hasta fuiste, entre comillas, una víctima de todo esto que ha pasado. No sé si sufrí, pero sí lo he sentido. Traté de ser lo mayor profesional posible para que no afecte mi rendimiento dentro de la cancha. Como dije antes, lo pude haber hecho bien o mal, pero siempre traté de estar enfocado en la institución. Me considero un jugador muy joven, que esto por ahí le ha pasado todo de golpe, y uno por ahí no sabe cómo manejarlo, traté de manejarlo de la mejor manera posible. No sé, vuelvo a repetir si lo hice bien o mal, pero siempre traté de hacerlo con transparencia, siendo fiel a mi palabra y no desviando nunca mis valores. Bueno, vamos a dar vuelta a la página, vamos a hablar del domingo. ¿Qué dice el manual del fútbol? El fútbol es el arte de lo impensado, pero ¿qué dice el manual del fútbol? ¿Cómo se lo juega un equipo argentino A? ¿Cómo es el prototipo argentino A, ha jugado en el argentino B, pero son muy cercanos, unión de su chave? ¿Cómo se le juega un equipo de argentino? Creo que hay que tenerle mucho respeto, no hay que, digamos, sobrevalorar al rival, hay que marcar la diferencia de categorías con el juego, demostrar que somos un equipo importante de primera división, igualar por ahí el aspecto físico, son categorías que es lo que se juega mucho lo físico, mucho el contacto, igualar de esa manera, tratar de estar bien compactos, y después creo que con la pelota en el fin, me parece que nosotros por ahí tenemos que hacer la diferencia, marcar por ahí esas distintas categorías que nos separan, pero con mucho respeto, con mucho trabajo, no apartando nuestro camino, que se basa en la unidad, y me parece que ser eficaz en este partido es muy importante.